Y ahora vamos al tema de hoy, el derecho a elecciones libres en Nicaragua y la agenda de reformas electorales que está sobre la mesa planteada desde hace varios años por distintas organizaciones, aunque hasta ahora ha sido no atendida por parte del gobierno. Nos acompañan Oscar Castillo, abogado constitucionalista, la doctora Rosamarina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, Irving Dávila, miembro de la Coordinadora Civil y del Grupo Promotor de las Reformas Electorales. Buenas noches, Irving, Rosamarina, Oscar. La semana pasada publicaste un artículo en Confidencial volviendo a poner sobre la agenda nacional este tema que nunca ha desaparecido, aunque hasta hoy el gobierno no le ha dado ninguna importancia. La necesidad de reformas electorales, enumeradas algunos de estos temas, la creación de candidaturas independientes, la no reelección que ahora está impuesta en la Constitución, la reelección indefinida, el voto de los nicaragüenses en el extranjero, mecanismos de selección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral que no dependan de los partidos políticos y otros temas que han sido abordados. Esta propuesta o esta agenda de reformas es una iniciativa particular tuya, es compartida por otros sectores. Gracias. Simplemente quise escribir algo para tocar el tema y comenzar a agendar lo que ha sido una necesidad, como bien decías, de las organizaciones de la sociedad civil. La misma Iglesia, en su documento que llevó al diálogo con el gobierno, rescata la necesidad de que un diálogo de cara a las elecciones del 2016 debería pasar por una reforma profunda al sistema electoral. No hay que olvidar que venimos de dos o tres procesos, 2008-2011, viciados, con elecciones no auténticas y cuestionadas, y ha sido, digamos, un menester de la mayoría de estas organizaciones, la misma empresa privada, la necesidad de hacer una reforma profunda a la ley electoral que trate de devolverle a la democracia, a la institucionalidad y al Estado de Derecho una credibilidad y una consistencia que se necesita para el bienestar y el desarrollo del país. Entonces, tratando de ver, de recoger las ideas, las principales ideas que han salido del grupo promotor que ha trabajado en el tema electoral, leyendo un poco también la carta, el documento que se presentó al gobierno, y la misma preocupación, además, intelectual mía, personal, de dedicar un espacio a este debate que me parece importante, es lo que me llevó a escribir este artículo, un poco para agendar ya e iniciar un proceso que ya está cerca. En el 2016, prácticamente, el partido de gobierno ya está en campaña electoral y los partidos políticos, me parece a mí, y muchos sectores de los que han estado interesados en este tema, debemos agendar nuevamente este tema. Ahora, Rosa Marina, ¿está en la agenda nacional la reforma electoral? Hay una demanda, sin embargo, en la parte gubernamental, hasta ahora no ha habido mayor iniciativa, excepto los cambios que ya se hicieron en la Constitución e incluso algunos movimientos dentro del propio Consejo Supremo Electoral que indican ciertas prioridades de parte del gobierno, pero ¿está en la agenda o no? Pues, francamente, no vemos que esté como una prioridad de parte del partido de gobierno o del gobierno o de la Asamblea Nacional. Sin embargo, es de subrayar la urgente necesidad, y yo no diría de hacer profundas reformas, es de hacer una nueva ley electoral. Es decir, es realmente hacer una nueva ley electoral consensuada, consultada, porque realmente la ley electoral te fundamenta la administración de procesos electorales donde el pueblo de Nicaragua va a elegir a las máximas autoridades del país, o sea que es de interés nacional, es de interés público, de manera tal que yo me apuntaría no solamente a hablar de reformas, sino que a hablar de una nueva ley electoral, e incluso han habido muchas iniciativas propuestas desde la sociedad civil, consensuadas con partidos políticos, incluso organismos de observación electoral internacional, como la Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos, como las Naciones Unidas, como el Centro Cárter, han presentado sugerencias y recomendaciones en sus diferentes informes, como observadores electorales internacionales, y qué decir de los observadores electorales nacionales, que también han dado muchas sugerencias y recomendaciones. O sea que de suyo es un tema de vital importancia, que nos compete y nos debe interesar a todos, lastimosamente en la Asamblea Nacional existe una mayoría del 2 tercios por ciento que lo tiene el partido de gobierno y que una sola bancada de los partidos políticos de oposición no tienen suficiente voto para poder establecerlo como agenda en la Asamblea Nacional. Detengámonos ahí un momento. El gobierno tiene mayoría calificada en la Asamblea y está ahí un proceso de consolidación. Recién se aprobó la reforma constitucional, se reeligió y se eligieron a nuevos magistrados, a los poderes del Estado, incluidos los del Consejo Supremo Electoral que están siendo cuestionados, como el señor Roberto Rivas, que recientemente incluso fue al exterior a brindar una cátedra sobre elecciones libres en República Dominicana. La única señal que dio el gobierno es que nombró a Lumberto Campbell como vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, un cuadro de larga trayectoria vinculado al comandante Ortega y que Campbell ha venido teniendo bastante visibilidad en las actividades del gobierno y lleva a alguna gente a decir, bueno, quizás el gobierno eventualmente va a quitar a Roberto Rivas y lo va a cambiar por Lumberto Campbell. ¿Traería eso algún cambio en el Consejo Supremo Electoral o en el tema que estamos hablando? No, yo creo que no traería ningún cambio. Precisamente Lumberto ha sido en las últimas jornadas el jefe de campaña electoral, en términos oficiales, aunque quienes lo hacen son otros también, pero ha sido el jefe de campaña del frente. El jefe de campaña que pasa al Consejo Supremo Electoral no va a proteger el interés del ciudadano, va a proteger el interés del partido. Yo no veo que haya ningún cambio ahí porque los cambios no están determinados por lo que una persona vaya a hacer o no vaya a hacer, sino precisamente por el cambio a la correlación política en el país y por la propuesta que se lleva adelante para poder cambiar la ley electoral. Si no cambiamos la ley electoral, si no cambiamos a los personeros que están ahí, que están en estricta correspondencia con el carácter partidario que tiene todo el sistema electoral, eso no va a haber cambio. ¿De dónde nace la fuerza del cambio? Estamos claros de que hay una demanda de restituir un derecho. Ahí están señalados algunos de estas aspiraciones en lo que escribía Óscar Castillo, en las propuestas del grupo promotor, pero yo digo, ¿de dónde sale la fuerza del cambio? La oposición en el Parlamento es minoritaria y tampoco muestra mucha beligerancia. Y fuera del Parlamento, en efecto, hay grupos de organizaciones de sociedad civil que mantienen en alto esta bandera, pero no pareciera que tengan suficiente fuerza o presión como para llevar al gobierno a ceder y conceder esta reforma. Bueno, yo creo que la población está sumamente lesionada en términos políticos por todos los fraudes electorales que se han hecho con anterioridad. Y este es objeto de comentario de todos los niveles. Yo he tenido la oportunidad de andar en muchos municipios al interior del país y uno de los primeros comentarios es cómo vamos a llegar a las elecciones próximas. Vamos a llegar con este mismo Consejo Supremo Electoral. Vamos a llegar con la misma ley. Creo que hay inquietud en la gente, aunque todavía no se materializa de manera colectiva. En esto tampoco los partidos políticos ayudan. Y el esfuerzo que se ha estado haciendo por organizaciones de la sociedad civil también hay que reconocer que ha sido insuficiente. Pero todo este movimiento de la misma sociedad en relación a los procesos electorales son cíclicos. Y en la medida en que se aproxima la gente va asumiéndose cómo entrarle al tema electoral. Y yo creo que estamos todavía en un periodo en donde debemos de prepararnos las organizaciones de la sociedad civil y los otros actores de la sociedad para entrarle de manera coordinada porque no se puede volver a producir un proceso electoral con esta misma ley, con este mismo partido, con este mismo control partidario que hay sobre todo el proceso. No se puede volver a pasar. Y para que no pase tiene que haber un proceso de coordinación, de articulación de toda la sociedad civil, de todos los actores de la sociedad, para que lo podamos hacer. De lo contrario, ellos se van a imponer y nos puede llevar a un callejón sin salida y que las cosas se desborden como en el pasado sucedido. Es un problema de tipo jurídico o de tipo político. Es decir, el gobierno está muy cómodo en una situación de control, de implantación. No pareciera que está siendo urgido a promover una reforma. Se combinan los dos elementos, el jurídico y el político. El jurídico va a ser el resultado de la acción política que puedan hacer de manera estratégica y de forma interactiva de los distintos sectores. En mi escrito yo llamo la atención al final de la necesidad de una alianza estratégica de partidos políticos de oposición y los distintos actores de la sociedad civil, tomando como referencia documentos claves, como por ejemplo el de la iglesia o las recomendaciones que decía aquí Rosa Marina, que han hecho los organismos internacionales y nuestros propios organismos nacionales. Pero una estrategia pensada con bastante pensamiento porque es preocupante ver que en actualidad, por ejemplo, partidos políticos como los liberales andan hablando de unidad, pero no hablan de una unidad en el sentido de preparar ejes estratégicos que contribuyan a una elección en el 2006 que presione al gobierno, que presione al partido de gobierno alrededor de cambios sustanciales. Entonces yo miro una unidad preparándose a una campaña electoral sin exigir de previo las reglas claras del juego. Entonces hay una necesidad de agendar y que se retome por parte de estos actores y la acción política, si esa acción política es bien pensada, de manera estratégica y que lleve en alianza todos los actores, entonces lo jurídico puede ser el mecanismo a través del cual mediante una presión real al gobierno se termine reformando total o parcialmente la ley electoral. Pero si vamos un poco para atrás, cuando otros gobiernos se han confrontado con situaciones como estas y han facilitado que se produzcan reformas o lo hacen porque hay algo que les conviene a través de los pactos o porque están contra la pared, bajo una presión económica, política, que están obligados a hacer una reforma. En este caso no pareciera que estamos ante uno ni el otro. Desafortunadamente eso es lo trágico, ¿verdad? Que no tenemos suficiente fuerza, tanto ni los partidos políticos de oposición ni la sociedad civil en este momento, para enfrentar esas situaciones. Por eso creo y veo muy saludable que estemos manejando este tema ahorita, hablando de este tema ahorita, que estamos en el 2014, las elecciones son en el 2016, de manera tal de que los partidos políticos de oposición naturalmente y los organismos de sociedad civil que han estado muy interesados en este tema tendría que hacerse una amalgama de intereses para poder trabajar de nuevo juntos sobre este punto, ponerlo en agenda. Y la verdad es que si aquí, si no hay una presión social, aquí no va a haber ningún cambio. El gobierno tiene un discurso de restitución de derechos, que se alega que se ha restituido el derecho a la salud, a la educación, a una serie de beneficios sociales. Sin embargo, la gente también tiene memoria de que aquí ha existido el derecho a elecciones libres, que es un derecho que ha sido conculcado. ¿Por qué no es posible conectar esa aspiración, digamos, con el imaginario de la gente, de los sectores populares que enfrentan todos los días la presión para conseguir alimento, para conseguir empleo, y sin embargo pareciera que la gente o se resignó o aceptó y que aquí se le quitó el derecho a elegir con transparencia y se impuso los fraudes electorales, que eran cosas del pasado? Sí, efectivamente han sido cosas del pasado y son cosas del presente. Yo creo que ha faltado la capacidad para articularnos o más bien el liderazgo, y no hablo de una persona, hablo de una propuesta, hablo de una organización, hablo de un proceso de articulación. No ha sido posible hacerlo. Yo creo que esto también tiene que ver con los procesos sociales. Este gobierno en el ejercicio de su poder está en la cúspide y eso ha hecho que de alguna manera hay un reflujo de los movimientos sociales. Pero eso nos obliga a tener que articularnos porque no solamente están los problemas de carácter político que están en el inconsciente y en la conciencia de la gente de manera histórica, sino que hay otra, hay una serie de problemas económicos que se están presentando al día de hoy y los problemas de la propiedad, los problemas del canal, los chinitos que andan queriendo quitar la propiedad. Creo que todos estos factores se van a conjugar, la carestía del costo de la vida, que incluso uno voltea a ver hacia atrás y los procesos revolucionarios se han dado o los cambios, fundamentalmente por razones políticas. Es decir, uno ve para atrás y eso es lo que uno ve. Incluso cuando Somoza, el pico más alto de la economía, ha sido en tiempos de Somoza. Al contrario, el día de hoy hay un crecimiento económico sin justicia social, hay un crecimiento económico que va para abajo, hay una incapacidad total de gobernar de este gobierno, de Daniel Ortega particularmente, y lo que están haciendo es que todas estas medidas populistas son absolutamente insuficientes para poderle resolver el problema del desempleo, el problema del hambre, el problema de la expropiación y con esto que está presentándose, que ya comenzaron al día de ayer ahí en Rivas, esto va a ser un polvorimpo y yo creo que todas estas circunstancias se van a conjugar para que la gente reaccione. La pregunta es por dónde empezar. Si la reforma no nacerá de la Asamblea Nacional o en todo caso una reforma verdaderamente democrática que promueva elecciones libres, no va a nacer de la bancada oficialista o del gobierno y la oposición no tiene la fuerza para ello, ¿puede aspirarse quizás a un cambio menos ambicioso que empiece por casa? ¿Puede empezar el cambio dentro de los partidos políticos, dentro de las alianzas de organizaciones de sociedad civil? Algunos sectores han hablado, por ejemplo, de que deberían de organizarse elecciones primarias, que deberían democratizarse los partidos para infundirle a la sociedad nuevamente el incentivo de la participación política. ¿Se puede hacer algo desde los partidos políticos, desde las alianzas y organizaciones de sociedad civil, para devolverle a la gente la fe, la confianza, la seguridad de que los procesos políticos pueden ser transparentes? Hay gente que habla de la necesidad de promover procesos de elecciones primarias en partidos políticos, en organizaciones democráticas. ¿Haría eso alguna diferencia para tender un puente sobre esta reforma? Es que es necesario, es urgente y tenemos que creer que así debe ser, de que es la acción política, pensada, inteligente y estratégica de los distintos actores que pueden hacer perfectamente una acción dirigida a que esa reforma, o al menos el cambio de la forma de hacer las elecciones en este país sea distinto a los hechos que conocemos y que han sido desastrosos para el país desde el punto de vista de su institucionalidad. En el documento que yo escribí hablaba incluso de una necesidad de la reforma electoral traiga consigo la aprobación de una ley de partidos políticos, porque se hace necesario, aunque pareciera un poco contradictor, intervenir en los asuntos de un partido político, pero la autorregulación a través de una ley de partidos políticos puede permitir incluso la democratización de los partidos políticos, que permita elecciones primarias, que permita incluso dentro de los partidos políticos mayor apertura hacia la gente. Entonces creo que sí, el accionar político, estratégico y pensado, creo que le puede producir efectos positivos alrededor de una reforma electoral. A propósito de partidos, se está hablando en círculos asociados al gobierno de la posible concesión de personería jurídica de nuevos partidos o pequeños grupos políticos que quieren aparecer como partido e incluso se especula ahora de que habrían intereses de algunos sectores de devolverle la personería jurídica al MRS, la cual le fue conculcada de manera arbitraria e ilegal. Bueno, yo creo que por una parte los partidos políticos de oposición tienen que repensarse, tienen que reinventarse, tienen que tener una estrategia más clara, más definida, más contundente, porque de lo contrario se van a ir debilitando más. Ahorita nosotros tenemos unos partidos políticos que están representados incluso en la Asamblea Nacional y no sentimos ese vigor de partido político, esa articulación entre ellos mismos para presentar ofertas, para hacer propuestas, para oponerse con más vehemencia a lo que se tengan que oponer, hacer una oposición constructiva cuando la tengan que hacer. Yo creo que los mismos partidos políticos tienen que revisar estratégicamente qué es lo que están haciendo y qué es lo que deberían de estar haciendo, no solamente de cara a las elecciones del 2016, sino que posterior a ella. Y el tema de la democracia interna en los partidos políticos es de absolutamente vital importancia y entendemos por ello la oportunidad que tengan los militantes y miembros de los partidos políticos de poder elegir a sus autoridades nacionales, departamentales, municipales, regionales y de poderles elegir a sus candidatos para optar los cargos de presidente de la República, diputados ante la Asamblea Nacional, alcaldes, concejales, parlamento centroamericano, etcétera. De estar impulsando plebiscitos y referéndum, la ley electoral los prevé y prevé los mecanismos y estar presionando junto con la sociedad civil para que se den y se produzcan cambios. Pero eso no lo estamos viendo. Hay un como adormecimiento de parte de los partidos políticos de oposición de los actuales líderes de los partidos políticos que realmente es pavoroso y preocupante y precisamente la realización de elecciones primarias es algo que se esté impulsando a través de mecanismos de la propia sociedad civil y de algunos partidos políticos que están interesados en ello. Entonces algunos te dicen, pero es que ese es un sueño porque es muy caro. Se necesita mucho dinero, muchos recursos, pero hay muchas formas que pudieran hacerse. Cuando hay voluntad política de hacer algo, se mueve en montaña. Lo que quisiéramos ver es esa voluntad. Pero hay un movimiento que ustedes mismos acaban de mencionar de lo que llaman el proceso de unidad de los partidos liberales, del Pli y el PLC. Ahora, si se hablara, por ejemplo, de la convocatoria a un movimiento de elecciones primarias para renovar liderazgo de cara a esas elecciones del 2016 para candidatos a diputados, candidatos presidenciales, etcétera, pareciera que estas estructuras políticas están un paso adelante porque ya están afinando sus propias estructuras para decir, bueno, cualquier proceso de elección, cualquier proceso de cambio tiene que ir por aquí. A final de cuentas son las dos estructuras políticas más importantes que hay fuera del partido de gobierno. Sí, son las más importantes, pero yo creo que están agarrando el rábano por las hojas porque están haciendo un proceso de articulación supuestamente de arriba a abajo. Es decir, lléganos de arriba a elegir a los de abajo. Cuando creo, y hemos hablado precisamente con líderes de los distintos municipios del PLC y del Pli, y nos han dicho que ellos están inconformes con su liderazgo, que ellos desearían más bien promover un proceso de abajo arriba, en donde vayan surgiendo y eligiendo desde la comarca, desde el municipio, para sacar los candidatos a diputaciones, los candidatos a alcaldes y demás para poder elegir a sus cuadros generales a nivel nacional. Y eso no está pasando, es a la inversa. Y ese proceso no va a llevar a ningún lado. Lo que va a llevar es a más desencanto al resto de la población que sabe que los liderazgos de esos partidos políticos están comprometidos o están cooptados o están contenidos en su propia acción. Entonces, lo que ha habido en el caso de los últimos nombramientos que se hicieron en los distintos puertos del Estado es que hay una funcionalidad, son funcionales estos partidos políticos al partido de gobierno. Y eso la gente lo ve, la gente no es idiota. Y sabe que eso no va por ahí la opción política para poder empujar las reformas y las elecciones de cara al futuro. El mensaje de los obispos que hacías alusión en algún momento se percibió con mucho dramatismo, ¿no? Después de plantear muchos temas de profundidad relacionados con la educación, con temas sociales, dicen los obispos, nosotros le pedimos una sola cosa al gobierno, que convoque a un diálogo nacional para tratar el tema electoral. El gobierno volvió a ver para otro lado el mensaje de los obispos pareciera que no hubo ninguna fuerza política capaz de retomarlo. Es que el fenómeno 2008 y 2011 electoral en Nicaragua es lo que ha profundizado la crisis institucional y política y democrática del país. El retroceso parte a partir de ese momento histórico, ¿verdad? Entonces no es, digamos, que la iglesia lo haya dicho con bastante preocupación por decirlo, sino porque los antecedentes más inmediatos que tenemos y que nos han hecho retroceder son precisamente en materia electoral. El tema económico es un tema que preocupa a todos y la empresa privada y el gobierno y la ayuda internacional y el Banco Mundial y todo lo discuten a diario y se buscan soluciones. Pero el problema electoral, que es un tema profundo para Nicaragua y vital para su desarrollo institucional, que el gobierno lo vía totalmente y como viste pues prácticamente no le interesó este tema de la iglesia. Pero creo que eso es un tema que nos tiene que preocupar a todos. Sobre el punto que mencionaba de los partidos políticos, cuando Irving habla de que se está haciendo una unidad de cara de arriba hacia abajo, no se habla por hablar. Veamos la historia. Mira qué interesante. En el 90 o en el 89 que se creó la UNO, pero los partidos políticos lo que hicieron primero fue ponerse de acuerdo en ejes estratégicos y definieron 14 reformas a la constitución que fueron el eje que llevó al movimiento de la UNO a crearse y hasta después discutieron la candidatura. Y en este proceso actual, si vos te fijás, lo que se aprecia es consolidación de candidaturas alrededor de una unidad. Entonces creo que Nicaragua y en este caso los partidos políticos tenemos que aprender, la sociedad tenemos que aprender, todos tenemos que aprender que la unidad no se puede hacer a la luz de candidatos o de personas o de caudillos, sino que debe ser a partir de temas que interesen a la sociedad, que interesen al país. Y eso es lo que yo no veo en la agenda, al menos en este proceso de unidad o en el caso de los partidos políticos que preocupe. El tema electoral es un tema que debe preocupar porque es un instrumento clave. Aquí elecciones es sinónimo y es respuesta de consolidación de democracia, institucionalidad y Estado de Derecho, que es el tema que está padeciendo Nicaragua en la y en este caso elecciones parecieran más bien apuntar a un proceso de consolidación del esquema de poder del gobierno. No sé quién de ustedes decía que el gobierno ya está en campaña, bueno está de manera permanente en campaña. Han aparecido algunos afiches de la primera dama, Rosario Murillo 2014. No dice Rosario Murillo presidente, pero alguien pudiera sugerir de que hay algún proceso de, no sé si de tanteo o por lo menos de promoción de su figura. Pero lo que todo el mundo está claro y dice, bueno, 2016 aquí hay un candidato que está corriendo que es el presidente Ortega, hay reelección indefinida o la señora Murillo o ambos en esta fórmula política que tienen. Sí, y de hecho lo que estabas mencionando de darle la personería jurídica a varios partidos políticos más, eso también llama la atención, ¿verdad? Porque una estrategia que a veces es utilizada por un partido de gobierno es que entre más partidos políticos existan hay más fragmentación del voto y entre más hayan de diferentes designos que sean parecidos va a diversificar y va a beneficiar más al partido de gobierno. De manera tal que llegó un momento en Nicaragua que había 36 partidos políticos, ¿verdad? Lo cual para una población de entonces de un millón y medio de votantes era como desquiciante. Creo que es importante que le confieran la personería jurídica a un partido político como el MRS que jamás se le debió de haber quitado. De los otros partidos políticos, pues todo el que quiera constituirlo y presentar una buena opción política, bienvenida, ¿verdad? Pero tampoco se trata de una fragmentación, sino que se trata de aglutinamiento de fuerza y ese ejemplo que dio la UNO, de la Unión Nacional Opositora, es bien interesante porque ahí había una amalgama de diferentes ideologías, de diferentes extracciones sociales de puntos de vista, etcétera, y sin embargo lograron mantener una unidad por lo menos hasta la elección que incluso dio una contundente victoria de la UNO eligiendo a doña Violeta Barrios de Chamorro como presidente. Es bien interesante el fenómeno que incluso ha sido estudiado mucho por los chilenos con el tema de su unidad y de su concertación y que fue también muy estudiado en Venezuela con el tema de la mesa democrática de unidad. ¿Qué pasa si no hay reforma? Vamos al otro escenario. Mucho también se pronostica de que si se cierran los espacios políticos, como de hecho se han venido cerrando, que si se perpetúan los fraudes electorales a la gente no le va a quedar otro camino que recurrir a otro tipo de opciones de lucha que no son las electorales, pero nadie quiere en este país tampoco volver a etapas de violencia política. Yo creo que todo el mundo lo razona. Uno no puede ir a un proceso electoral donde sabes que te están esperando solo para cortarte la cabeza. Y yo creo que el frente también lo sabe. Y lo que eso de la búsqueda de la personería, nuevas organizaciones que están apareciendo de volverse a la MRS es indicativo de que quiere que haya elecciones porque necesita una cierta legitimidad para poder elegirse. No tiene sentido que ellos se vayan a elegir y no haya nadie alrededor. Entonces yo creo que esa es un poco la lógica con la que lo están haciendo. Pero yo creo precisamente lo que tenemos que trabajar, toda la sociedad civil, los partidos políticos realmente interesados en el cambio, en ese proceso de articulación. Y yo creo, y ya lo hemos señalado en otras ocasiones, si no hay condiciones no pueden haber elecciones. Si no hay condiciones en términos de la ley electoral, si no hay condiciones en términos de una propuesta que se haga desde la sociedad civil y los partidos políticos para poder aglutinar al resto de la sociedad. Si no hay una unidad, no pueden haber elecciones realmente que sean convincentes y que devuelvan la confianza a la sociedad. ¿Una nueva ley o un cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral? Ambas cosas, ambas cosas. No es asunto que haber cambiado lo que cambió, si sabemos que ahí pueden cambiar a todos. Pero si todos son militantes de un partido político, todos van a obedecer a ese partido político por muy cara, linda, nueva, que puedan ser las caras que pongan ahí. Es que lo que se tiene que cambiar es el concepto del sistema electoral. Es decir, porque en este momento está totalmente partidarizado y hegemónico por un partido político que es el de gobierno. Entonces eso pone los pelos de punta en cualquier proceso electoral porque tienen el sartén por el mango. Entonces los partidos políticos de oposición se sienten totalmente indefensos ante un proceso electoral que no les da confianza, que no les va a dar credibilidad. Y yo creo que lo que tenemos en juego es no solamente la democracia, sino que la paz. Porque eso es lo triste en nuestro país, de que llega un momento en que las cosas van, van, van hasta que revienten. Y es lo que nadie quiere en este país. Nosotros hemos vivido guerra. Entonces nadie quiere violencia, nadie quiere estallidos sociales y creo que es lo que está también sobre la mesa. Cuando estamos hablando del tema de la democracia, del fortalecimiento del sistema electoral y político de Nicaragua, estamos hablando de la esencia del corazón, de lo que es la paz duradera y permanente que se empezó a hablar de ello cuando se hicieron las elecciones en 1990 y estamos de nuevo hablando de esto. Gracias, doctora Rosa Marina Zelaya, Irving Dávila, Oscar Castillo. El tema está sobre la mesa independientemente de que al menos en la agenda oficial no se habla de reforma electoral. Los obispos dijeron un diálogo nacional, cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, abrir una discusión sobre una reforma electoral. Faltan poco más de dos años para las elecciones del 2016. La pregunta está sobre la mesa y depende de la fuerza que pueda tener la presión política, la presión popular, la presión empresarial para que se haga o no un cambio en el concepto de nuestro sistema electoral.